El hijo del ganadero no quiso ser matado y aunque el padre le obligaba, el muchacho le espantaba la alegría y el corazón. Ya en el pentadero se revistió de balón y su capote tolero mil filigranas bordó. La gente aplaudía y el padre clamaba por alta unería. Olé, por el chiquillo mío, rayito de sentío de tos Andalucía. Olé, al fin mata a las fieras, aquí estoy a su vera pa' defender su vida. Que se calle el gladerío, que sepa el mundo entero, que está honrando mi apellido, el hijo del ganadero. Olé, olé mi vida, rayito desprendido de tos Andalucía. Mi hijo es un ganadero, decía con vanidad. Pero una tarde de oro, en el hasta del toro, se quedó el purrizaba. Ya tienes cuanto querido, no vayas para llorar. Y di con el panería, que ha muerto de una corna. El padre lloraba, el padre lloraba, el remordimiento le mortificaba. Olé, por el chiquillo mío, rayito de sentío de tos Andalucía. Olé, al fin mata a las fieras, aquí estoy a su vera pa' defender su vida. Que sepa el ganadero, que sepa el ganadero, que sepa el mundo entero, que está honrando mi apellido, el hijo del ganadero. Olé, olé mi vida, rayito desprendido de toda Andalucía. light, rayito desprendido de todo, ya que vengan a las Fuerzas el sol y crean qué loraba. Por eso parte no seanın marca las messañas y no se producen verses y no se hacen nada. .